Música Yo no me siento ni pensamiento A la vez la pena que es un lamento Yo no me siento ni pensamiento A la vez la pena que es un lamento A la vez la pena que es un lamento Yo no me siento ni pensamiento Yo no me siento ni pensamiento Por lo villano y por lo grande Las horas y las noches Me va a ser llorando Yo no me siento ni pensamiento 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 Gracias.